Hola, soy Claude Jimena Flores y les doy la bienvenida a tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Hoy nos acompaña Diego Araya, Country Manager de Kibernum para Colombia. Bienvenido Diego, ¿cómo estás? Hola Claudia, muchas gracias, muy bien, justamente ahora estoy en Bogotá, así que muy muy feliz. Bueno, qué maravilloso que hayas aceptado nuestra invitación. Hoy Diego hablaremos sobre el método Kanban, del cual pues eres experto, que es un método de productividad empresarial. Mi primera pregunta para ti es, ¿qué es el método Kanban y cómo puede aumentar la productividad en las empresas? Mira, el método Kanban es un método que busca escalar la colaboración y la transparencia del trabajo y de los colaboradores, ¿ya? Muy enfocado en hacer visible el trabajo de principio a fin, de end to end, o sea, que se conozca lo que se ha hecho en un inicio, que al final sepamos también lo que se hizo al inicio, porque no son procesos aislados, son parte de un todo que nos ayudan a entender todo lo que hemos estado trabajando y lo que hemos estado construyendo, ¿ya? Y este método se enfoca, tiene tres cuidados o tres focos muy relevantes que es cuidar a las personas, ¿ya? Y la sobrecarga laboral, o sea, que eso evidentemente no pase, ¿ya? Como te mencionaba, ver el trabajo de end to end, de principio a fin, saber todo lo que hemos construido, que no se pierda de vista al final lo que hicimos al inicio, porque es parte de un todo y que entendamos que la capacidad de trabajo es finita, porque si no conocemos eso, si no conocemos la capacidad que tenemos para poder entregar, vamos a estar sobreprometiendo, ya sea con plazos muy acotados o con entregables gigantes, y ahí afectamos el valor hacia el cliente, nuestra identidad, sobrecargamos a los equipos, no traen nada, nada, provecho, entonces, como te decía, es un método que busca escalar la transparencia, la colaboración, cuidando a las personas, que con el trabajo, de conocer el trabajo de principio a fin, ¿ya? Y que entendamos que la capacidad de, nuestra capacidad de delivery es finita. Perfecto, muy interesante. Mi segunda pregunta son, ¿cuáles serían esos mayores retos a los que se enfrentan las empresas cuando quieren aumentar su productividad? Mira, algo, algo que siempre aparece como un tema relevante a trabajar, un reto muy, muy importante, es la colaboración. Siempre escuchamos que decimos, sí, tenemos que colaborar, tenemos que hacer esto juntos, pero pasar de decirlo a hacerlo realidad es muy, muy complejo, ¿ya? Y ahí nosotros como compañía prestamos un apoyo relevante en apoyar a las organizaciones a que logren pasar ese primer reto que es la colaboración, ¿ya? Y luego poder escalar esta metodología a toda la organización, ¿ya? Y eso es un desafío también que es gigantesco, porque si solo tenemos un área o un equipo que trabaja con esta metodología, se pierde. Entonces, en el momento que logramos escalar esto a la organización y todos logramos tener este foco en la colaboración y la transparencia, es decir, que todos entendamos en qué estamos trabajando y cuál es el valor que eso trae para la compañía, para los clientes, logramos dar el salto relevante. Y ahí es donde nosotros, como te mencionaba, jugamos un rol relevante al momento de implementar también esta metodología en nuestros clientes. Claro, y muy diferenciador. Y mi última pregunta para ti es, ¿cuáles serían esas recomendaciones para las empresas que en algún momento deseen implementar estas estrategias de productividad basado en la metodología Canva? Mira, primero que tengan un propósito muy claro de por qué lo están implementando. O sea, no es traer la metodología por traer la metodología. Probablemente venga de la mano con querer resolver algún quiebre grande que están teniendo. Con cómo lo están haciendo hoy día, no están dando cabida a poder resolverlo. Entonces, reconocer que puede haber un quiebre o que tengamos muy claro por qué estamos haciendo esto. También que esto, al ser algo que vamos a estar implementando, los espacios de reflexión, de comunicación y de aprendizaje de cómo lo estamos haciendo son muy relevantes. Esto es una conversación viva. No es automático en el que ya, listo, lo traemos, desde hoy día empieza y se implementó. Esto es algo que va a tener dificultades, tropiezos, errores, aprendizajes. Y esos espacios tienen que estar muy, muy, muy presentes. ¿Ya? Y por último, tienen que haber roles de liderazgo muy, muy evidentes y presentes. ¿Ya? Tiene que estar esto muy bien esponsionado con algún líder que se abandere con esto, que haya guía para poder desarrollar esto. ¿Ya? No porque queramos hacerlo, lo vamos a hacer. Vamos a necesitar a alguien que vaya al lado nuestro y nos vaya guiando en poder implementar esta metodología junto a nosotros. Y eso, eso yo diría que son los tres cuidados o lo que hay que hacer para poder resolver los retos que esto tiene y poder implementarlo exitosamente en una empresa. Bueno, pues, muy importante lo que mencionas y pues muy profundo. Pues, Diego, mil gracias por concedernos esta entrevista y por este espacio de valor para los clientes de Banco Occidente. Muchas gracias a ti, Claudia, y a todo el equipo de Banco Occidente. Me despido. Soy Claudia Jimena Flores y recuerden que en el Banco Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!